¿Quieres disponer de un lugar donde poder llevar a cabo tu actividad profesional sin necesidad de pagar una cuota mensual? Estudio Cenespa, en la zona más céntrica de Castilleja de la Cuesta, te ofrece la posibilidad de tener un espacio amplio y agradable, diáfano o conmobiliario, donde poder llevar a cabo presentaciones, ensayos, ponencias, exámenes, disciplinas de baile, alquilándolo solo las horas que lo necesites. Para más información, visita nuestra web cenespaestudio.com Estamos con Carlos Márquez, que es el candidato por Sevilla al Parlamento de Andalucía por el partido Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Dime, ¿qué es lo que ofrece UPyD que no ofrezca ningún otro partido? Bueno, pues UPyD en particular es un partido honrado y un partido que lucha contra la corrupción. En ese sentido, ya es un valor, ya es una razón más que suficiente para votar a UPyD. Pero además, UPyD se caracteriza por un programa que pone el énfasis en la educación, en la protección de la economía, apoyando a los pequeños empresarios y a los autónomos, la sanidad y los servicios sociales. Dime, hablando ya de temas concretos, en el caso de la educación, ¿qué es lo que plantea Unión Progreso y Democracia para el Parlamento de Andalucía? ¿Qué propuestas son las que lleva en su programa electoral? Hace poco vimos, además por mediación vuestra, en camas que hay un colegio que se está prácticamente hundiendo. Y por otro lado, escuchamos al actual gobierno, al Partido Socialista, decir que no se ha hecho ni un solo recorte en materia de educación. ¿Qué le parece ese tipo de casos concretos que nos afectan, puesto que nosotros cubrimos esas localidades? Bueno, pues es incierto que no haya recortes en educación. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe el tiempo que se tardan en cubrir las plazas vacantes por baja o por jubilación del profesorado. Eso, al fin y al cabo, afecta a la calidad de la enseñanza. También tenemos una enseñanza pública andaluza que, desgraciadamente, tiene los niveles más bajos, los resultados peores en las encuestas de evaluación, que son encuestas de evaluación fiables, porque son las encuestas que evalúan a todos los sistemas educativos por igual y somos los que obtenemos de los peores resultados y no podemos decir tampoco que sea por culpa de la financiación, porque la diferencia que tenemos en las encuestas en proporción a la diferencia que pueda haber en recursos no se explica, la verdad. Sanidad. ¿Qué plantea UPyD para sanidad en Andalucía? UPyD, desde luego, defiende la sanidad pública universal. Es decir, que todos los ciudadanos sean atendidos, cualquier ciudadano que vaya a la puerta de un centro de salud o que vaya a un hospital debe ser atendido. No podemos hacer distinciones. Y luego, la sanidad pública debe ser una sanidad de calidad. Debemos ofrecerle a los ciudadanos una sanidad pública de manera que no tengan que recurrir a otro tipo de sanidad porque la sanidad que les prestamos no sea la adecuada. En materia de corrupción, usted ha hablado que UPyD está luchando activamente contra eso. ¿Qué medidas concretas ofrece en su programa electoral para estas elecciones autonómicas en esa materia? Bueno, la lucha contra la corrupción es, desde luego, la bandera de este partido. Podemos presumir de ser el partido que ha interpuesto todas las querellas o gran parte de las querellas contra Banquia por diversos motivos, entre ellos por las preferentes. Las preferentes que son una estafa a la ciudadanía, una estafa a la gente que ha perdido sus ahorros por culpa de un producto comercializado por una entidad bancaria respaldada por la Administración, porque no hay que olvidar que el Banco de España es quien protege o debería de proteger a los ciudadanos, a la gente, de que las entidades financieras se comporten de manera incorrecta. Y, en este caso, el Banco de España, en su momento, no atendió su obligación, que es la de supervisión de las entidades financieras. Es más, de hecho, los órganos de dirección de las entidades financieras, en este caso de las cajas de ahorro, protagonistas de este fraude, porque al final ha sido un fraude, los órganos de dirección de las cajas de ahorro, todos sabemos que están copados por los partidos políticos viejos, el PP, el PSOE, pero no solamente ellos. Izquierda Unida también ha participado ampliamente en los consejos de administración de las cajas de ahorro, que son las que nos han llevado, al final, a la ruina en la que estamos y a esta crisis que, en gran parte, se debe a ellos. Bienestar Social y Dependencia, ¿qué ofrece UPID en esa materia? Nosotros consideramos que la ayuda a la dependencia es fundamental y, además, es fundamental el plazo. No podemos conceder ayudas a la dependencia que requieran de varios años de estudio para ser otorgadas, porque al final, entonces, no estamos haciendo nada. Una ayuda a la dependencia tiene que ser con un trámite burocrático necesario, suficiente, pero rápido. Después, en materia de organización territorial, ¿qué es lo que plantea UPID? Porque una de las cosas que tengo entendido que ustedes queréis eliminar son las diputaciones. ¿Eliminar las diputaciones conllevaría una disminución de los servicios que se prestan a los ayuntamientos? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, nosotros, desde luego, pensamos que lo que hay que reducir es la estructura burocrática, la estructura administrativa que hoy día tiene la Administración Pública. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se destina a burocracia no acaba llegando, al final, a su objetivo, no acaba llegando a la gente. Si se establecen planes para que la gente reciba un dinero y ese dinero se va en el funcionario, los funcionarios, en la estructura que tiene que otorgar ese dinero, no estamos haciendo nada. Igual pasa con la infraestructura. La Diputación maneja un presupuesto que debería de ir a mejora de colegio, a mejora de carreteras. Sin embargo, tiene tal estructura que acaba comiéndose todo ese presupuesto que no llega al fin previsto, que es hacer cosas por los ciudadanos. ¿Y qué pasaría con todos los funcionarios que actualmente no son políticos, que están trabajando en estas diputaciones? Pues el problema realmente es la duplicidad. Tenemos varias administraciones, tenemos la Administración local, tenemos las diputaciones y tenemos la Administración autonómica y, aparte, toda una estructura de empresas alrededor de ellas que acaban haciendo la misma función duplicada y es un coste insoportable para la gente, para los ciudadanos. Se trata de unificar el trabajo. Nosotros proponemos que sea a nivel de consejería. Las delegaciones provinciales asumirían las competencias de las diputaciones, la diputación desaparecería, pero no en el sentido de la gente que realiza el trabajo efectivamente, sino de todos los órganos de dirección, todos los cargos, todos los sueldos, todos los políticos que están viviendo de las diputaciones. No estamos hablando de acabar con quien hace el trabajo, porque el trabajo hay que hacerlo al fin y al cabo. Estamos hablando de acabar con los cargos políticos que están ahí en las diputaciones viviendo de yo no sé de qué. Habría entonces que plantearse también el modelo actual autonómico y crear, por ejemplo, más autonomías, porque, claro, no es lo mismo una autonomía como Madrid, que es mono provincial, que una comandalucía que tiene bastantes millones de habitantes y que es muy grande. Entonces, a lo mejor, una persona de consejera de Educación encargada de la educación de cafetanear las ocho consejerías de educación de cada provincia sustituyendo un poco las autonomías, quizás sería excesivo. En cambio, en Madrid, pues sí, puede ser viable. Hombre, yo creo que la administración tiene que ser descentralizada y a nivel autonómico, si tenemos muchas provincias, tendremos que tener una descentralización provincial y una autonomía en esa descentralización. Pero no por ello habría que dividir, que trocear más la España que tenemos en más autonomía. Dime. Ha salido durante estos últimos meses, último año, una serie de partidos de Nueva Junia, que quizás le están quitando el sitio, que antes tenía OPID como el partido alternativa al bipartidismo en España. ¿Qué opina usted sobre estos dos partidos, Ciudadanos y Podemos? Bueno, pues yo, en primer lugar, creo que todas las opciones políticas son válidas, que cualquier partido que defienda algo positivo para los andaluces, para la gente, para los ciudadanos, es positivo y que haya más opciones políticas, es bienvenido. Ahora bien, el ciudadano tiene que entender, tiene que conocer qué es lo que está votando. Tiene que leerse bien los programas de los partidos, tiene que escuchar no lo que dice un líder carismático, sino lo que dice el partido de lo que va a hacer en el futuro y luego tiene que ver los hechos. Los hechos son muy importantes. Los hechos de los partidos viejos, el PP y el PSOE, ya los conocemos. Esos hechos, ya cualquiera los puede juzgar. Aquí en Andalucía, en particular, llevan más de 30 años gobernando y hemos visto lo que han hecho. Esto ha sido un saqueo y más aún en los últimos tiempos relacionados con todo tipo de escándalos. Y después, la administración no es eficiente, no es eficiente. Con lo cual, al PSOE ya sabemos la opinión que podemos tener de él. El PP no ha gobernado en Andalucía, pero el PP ha gobernado en España y también tenemos una muestra, una idea de lo que puede hacer. Los partidos nuevos, hay que huir del populismo, desde luego, de la oferta de soluciones, de dar dinero a todo el mundo porque ese dinero que se pretenda repartir habrá que pagarlo de alguna manera y hay que huir de los eslóganes. Nosotros ofrecemos un programa serio, gente seria y gente honrada. Las palabras de Carlos Márquez, que es el candidato por Sevilla al Parlamento de Andalucía por Unión, Progreso y Democracia. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, Adi. ¿Quieres disponer de un lugar donde poder llevar a cabo tu actividad profesional sin necesidad de pagar una cuota mensual? Estudio Cenespa en la zona más céntrica de Castilleja de la Cuesta te ofrece la posibilidad de tener un espacio amplio y agradable, diáfano o conmobiliario donde poder llevar a cabo presentaciones, ensayos, ponencias, exámenes, disciplinas de baile, alquilándolo solo las horas que lo necesites. Para más información visita nuestra web cenespaestudio.com conmobiliario.com